La función del Instituto de Capacitación de los Trabajadores del Estado de Sonora es preparar y capacitar para disminuir riesgos y fortalecer para la vida, declaró la doctora Sandra Elvio Aveserri López, directora general de ICATZON en Sonora, esto en el marco de la firma del convenio que se realiza por primera vez en toda la entidad con la industria maquiladora y protección civil. Bueno, quiero comentarte que tenemos mucha satisfacción porque estamos con un convenio muy importante en coordinación con Protección Civil del Estado y con la Asociación de Maquiladoras de Agua Prieta. Estamos coordinando nuestros esfuerzos de manera conjunta para resolver tanto la problemática de seguridad, de estabilidad de los trabajadores, como pudiera ser el trabajo, el proceso de capacitación que se da en las empresas de la industria maquiladora. Es decir, ICATZON es factor del impulso a esta nueva cultura de la protección civil aquí, doctora. Así es, definitivamente, ya el gobernador del Estado ha girado instrucciones para que todas las dependencias que pudiéramos tratar, que nos coordinemos y creamos o participemos en la creación de esa nueva cultura laboral. Y dentro de esa cultura laboral está la seguridad industrial y el conocimiento de la normatividad que la protección civil en el Estado establece. Y también, por otra parte, la misma industria, la Asociación de Maquiladoras tiene su propio reglamento. Pues estamos coordinando todo y ICATZON o José Cero, los responsables y los encargados de capacitar debidamente a todos esos trabajadores. Para Apsom TV Canal 4, Robin Beltrán. Gracias. 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 Gracias.